qué onda qué onda qué onda cómo andamos cómo andamos cómo andamos estamos transmitiendo por instagram por facebook por youtube por todo la red o california muy bien vamos a abordar un tema hoy muy especial y es un tema sobre cómo salir de una adicción qué grueso cómo salir de una adicción yo le llamo cómo salir de la jaula porque al final del día pues la adicción es como una jaula no entonces si lo puedes compartir sobre todo la gente que está acá en facebook adelante para que empiece a llegar más gente y empezar a darle con todo este tema y también escríbeme aquí quien no está viendo elena soto siempre elena al pie del cañón un gran saludo para ti lis valencia saludos luna maría mira te llamas luna así se llama mi hija también muchas gracias por las bendiciones de todo corazón muchas gracias bania órale gracias por tratar todos estos temas bania de dónde eres conozco varias bañas de hermosillo quiero saber si si eres de acá de la ciudad y acá en instagram pues anda por acá el dani anda por acá cómo te llamas broder no no sé pronunciar tu nombre reed ricardo o cómo eres la mario espinoza también bien el tema que vamos a tratar ahora es cómo salir de una adicción un tema muy pero muy interesante estoy transmitiendo desde facebook desde instagram y desde youtube entonces trato de estar jugando con todos los monitores aquí pero muy bien si quieren en lo que se va conectando más gente escríbanme y ponganme desde dónde nos están viendo para mí es importante saber desde dónde acá en el instagram desde dónde nos están viendo y yo creo que en unos segundos voy a ir a ver 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 con un tema que se va a ver 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 drame pornografía, el sexo, irresponsable, la ludopatía, el juego, la apuesta, entre tantas cosas que puede ver ahí, ¿verdad? Saludos al Tavo desde Pueblitos, a Mario, de vida abundante, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, Vania de Hermosillo, pero no te conozco en persona, solo por Facebook. Muy bien, no, pues, con que nos conozcamos por un lugar, ¿verdad? Es que yo conocía a una, a varias Vanias. Una, cuando yo iba a servir a los centros de rehabilitación, iba como voluntario, todos los sábados estaba como voluntario en un centro de rehabilitación, y había una morra, una muchacha que se llamaba Vania, ella estaba haciendo sus prácticas, su servicio, porque estaba estudiando psicología, y me acuerdo que una vez le dije, mira, le dije, ven conmigo a los servicios que tenemos en centros de rehabilitación para que conozcas lo que no te van a decir los libros, le dije. Y efectivamente, cuando empezó a venir conmigo a los centros, empezó a crecer en su conocimiento muy apegado a la realidad, ¿no? Entonces, tengo esa experiencia con esa muchacha que se llama Vania. Ana Sánchez, saludos, Alejandra Marina, saludos desde el Dorado, comunidad de Sinaí. Mira a la Alejandra, acabamos de platicar, muchas gracias, qué bueno que andas por ahí. Buenas tardes, Dios te bendiga, Alba Elena. Muy bien, saludos a Lisette, acá en el Instagram, Lisette Parra. Dios te bendiga y saludos a los que andan acá en YouTube. Muy bien, vamos a iniciar con este tema, pero les voy a pedir, por favor, que no me dejen solo, ¿sí? Traten de compartir esto, dulce, acá en el Instagram, traten de compartir esto, porque la información que vamos a soltar acá, sirve mucho. Hay mucha gente que vive dentro de una jaula y hoy puede ser libre. Y número dos, yo necesito que me ayudes a escribir cosas que tú sabes, porque de la gente que nos está viendo, hay gente que sabe mucho más que yo, que tiene más experiencia que yo y lo puede compartir para que todos aprendamos. Saludos al marco del Centro SEA. Bendiciones para allá. Bien, vamos a iniciar. Obviamente es un tema muy complejo, pero vamos a ir tratando de darle un giro práctico. Y antes de iniciar, quiero darte las gracias por el tiempo que me prestas para poderte ayudar o servir y lograr que seas mejor de lo que ya eres. ¿Está bien? Bien, órale pues, vamos a iniciar, Jacob, con todo. Saluda a la agenda Jonathan en el Instagram. Saludos, brother. Bendiciones. Qué bueno que estás por acá. Muy bien, acá anda la comunidad de de Obregón. Alejandra, saludos a mis hermanos en Cristo en Obregón. Órale pues, muy bien. Ok, vamos a iniciar con cinco puntos muy importantes y les voy a hacer una pregunta, una pregunta debate. Antes de iniciar mis cursos, a veces inicio con algunas preguntas, preguntas que nos hacen reflexionar. Ahí les va. ¿El problema de la adicción está en la persona o en el entorno que lo rodea? ¿El problema de la adicción, amigos del Instagram, amigos de Facebook o de YouTube, está en la persona o en el entorno que le rodea? Va de nuevo. Va de nuevo. Isa. ¿El problema de la adicción está en la persona o está en el entorno que rodea a la persona? Ese es un gran debate, eh. Es un gran debate. Saludos a mi amiga Giselle que anda por ahí en Instagram. Y no voy a contestar esa pregunta, ¿sí? Pero solamente se las quiero dejar ahí. ¿El problema de la adicción está en la persona o en el entorno que le rodea? Hace algunos años, algunos conocen esta historia, había un cuate, un sociólogo que se llamó Bruce Alexander. Este cuate hizo un experimento que le llamó la jaula de las ratas, en el cual metió una ratita en una caja de zapatos y le puso agua y le puso cocaína líquida en otra, en otra bebedera de agua. Entonces, eh, la ratita empezaba a comer, a tomar agua y de repente empezó a probar el agua que tenía cocaína. Con el paso del tiempo, la ratita se hizo adicta a la cocaína. Este cuate llamado, eh, Bruce Alexander, yo sé, Bania, que es difícil de responder. Eh, este cuate llamado Bruce Alexander, sacó la conclusión y dijo, el problema de la adicción está en las personas, dijo, porque a medida de que haya más sustancias adictivas, va a haber más adictos. Es decir, a medida de que sigan haciendo drogas con potencial más adictivo, con químicos más fuertes, la gente va a ser más adicta. Esa fue una lógica que duró bastantes años, ¿no? A medida de que haya más drogas adictivas, va a haber más adictos. ¿Ustedes qué opinan con eso? Antes de darles mi opinión. A ver, la gente del Instagram. Si hay drogas más adictivas, va a haber más adictos. Facebook. Si hay drogas más adictivas, Sarai, que te acabas de conectar, desde el meritito DF. Si hay drogas más adictivas, va a haber más adictos. Es la pregunta que les hago. Gente del Instagram, escríbanle ahí sin miedo. Te pregunto a ti. Si hay drogas más adictivas, va a haber gente más adictas. Por lógica. ¿Ustedes qué creen? Eso fue lo que dijo Bruce Alexander. Fue una teoría que duró muchos años, ¿eh? Ahorita voy a contestar yo eso. Ahorita los voy a leer. Voy a contestar eso. Y luego pasó el tiempo, compañeros, y llegó un vato que se llama Peter Cohen. Y Peter Cohen, bueno, Marco dice, sí, claro, va a haber más adictos. Si hay drogas más fuertes, va a haber más adictos. A ver si es cierto, Marco, ¿eh? A ver si es cierto, Isa. A ver si es cierto. Entonces llegó un vato que se llama, tiempo después, Peter Cohen. Y Peter Cohen dijo lo siguiente. Oye, dijo, creo que ese experimento de Bruce Alexander está mal. La jaula de las ratas está mal, dijo. ¿Por qué? Dijo, porque la rata está sola y no tiene con quién relacionarse. Está sola, le pones el agua y la droga y tarde o temprano se hace adicta. Entonces, este cuate que se llama Peter Cohen dijo, ¿qué te parece si a esa rata, qué te parece, Edamaris, si a esa rata le ponemos muchas ratas, amigas, ratas del sexo opuesto? ¿Qué te parece si en vez de una caja de zapatos, hacemos algo que a él le llamó el ratapark, el parque de las ratas? Y metemos juegos de ratas, le metemos tierra y diferentes bebederos de agua, incluidos el de la cocaína. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Las ratas en una proporción de 16 contra 1, por cada 16 ratas que bebían las dos bebederos de agua, la de cocaína y la de agua, por cada 16 que bebían solamente una se hacía adicta a la cocaína. Solamente una. Peter Cohen dijo, órale, el problema está en el entorno, dijo, porque yo le cambié el entorno a esta rata, le puse amigas, le puse familiares de ratas, le puse otros parejas, le puse juegos, le puse un ambiente saludable a la rata y probó droga, igual que las otras ratas, probó droga, pero no se hizo adicta. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Interesante. ¿Dónde está la droga? ¿En la persona o en el entorno? Entonces, Peter Cohen llegó a esa conclusión y dijo, el problema de la adicción está en el entorno que rodea al individuo. Bruce Alexander dice, no, el problema está en la persona. Si hay drogas más adictivas, va a ser más adicto. ¡Qué buen debate, ¿verdad? ¡Qué buen debate, ¿verdad? La realidad, colegas, la realidad y mi punto de vista es que hay ocasiones en que, o mejor dicho así, pueden fabricar la droga más poderosa del mundo, más afectiva, más nociva, con más químicos, con más pólvora, con más lo que ustedes quieran. Pero si yo tengo un amor propio, tengo principios y bases espirituales, tengo buenas relaciones, tengo hábitos saludables, tengo una identidad de saber quién soy y a dónde voy, tengo un propósito, mi misión en la vida, me acepto tal y como soy, tengo sueños, aspiraciones y ganas de crecer, pues puedan fabricar la droga más poderosa del mundo, pero esa droga no me va a tocar a mí, ni siquiera me voy a interesar en ella. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿cuántas personas están en entornos positivos? ¿Cuántos morros tienen un papá en casa que se pone las pilas? ¿Una mamá en casa que se faja, se pone las pilas? ¿Tienen buena buena familia que les ayuda, que están ahí? O sea, ¿tienen un buen entorno? ¿Cuántos? Muchos. Muchos. Y aún así se drogan. Conocen, acá los de Instagram, conocen a jóvenes o a gente que dices tú, oye, este cuate tiene buena familia, tiene buenas cosas, tiene buena escuela, tiene lo necesario para salir adelante y ve cómo anda, mano. Hace poco yo atendí a un joven, su papá me dijo, mira Tato, me dijo, yo estaba fuera de la ciudad, mi carro trae GPS y yo fuera de la ciudad me despertó el GPS porque el teléfono me suena cuando se mueve mi carro para un aviso por si alguien me lo está robando. Y resulta que yo miré, Tato, y mi carro no dejó de andar en la calle desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana y ese carro lo traía mi hijo. Y yo nomás veía como mi hijo andaba de la, de todos, de por toda la ciudad, de bar en bar, de privada en privada, de etcétera, etcétera. Entonces me dijo, fue cuando me buscó. Entonces cuando yo atiendo al muchacho, yo hablo con él y entre tantas cosas me acuerdo que le dije, brother, con todo lo que tú tienes, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos deportistas, con todo lo que tú tienes, mano, tú pudieras poner, o sea, con, con ese apoyo que tú ya tienes, tú debes de aspirar a que tu apellido aparezca en los bulevares de todo lo que puedes hacer por la comunidad, puedes poner hasta campos de béisbol para los niños que no tienen, puedes ayudar en la, en la educación, tantas cosas porque tienes un chorro de cosas a tu favor y aún así eres un alcohólico cocainómano. Entonces, no sé si ustedes conocen Valeria y los que se van uniendo por acá o las 50 gentes que andan por acá en Facebook o los que están ahí en YouTube. No sé si ustedes conocen gente que tienen muchas cosas a su favor y aún así son adictos. ¿Por qué? Porque traen una ausencia de amor y de aceptación. Hay cosas que los han marcado acá adentro que no han podido superar y la adicción es una válvula de escape y un antídoto para evitar el dolor. Entonces, no necesariamente que tengas un entorno positivo te va a librar de una adicción. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa, para cerrar este punto, puedes tener un entorno positivo pero aún así puedes ser dependiente. Eso es con la teoría que establecía Peter Cohen que decía el problema de la adicción está en las relaciones y en el entorno. Bueno, no necesariamente. Número dos, lo que dice Bruce Alexander, como iniciamos esto, el problema está en la persona, dice, ¿no? En la persona. El problema está en la persona porque si la persona quiere o no quiere, se va a drogar. Si el individuo está bien, todo va a estar bien. Y aquí entramos en otra disyuntiva y otro debate. Porque el entorno afecta al individuo afecta al individuo afecta al individuo. El divorcio afecta al niño. La falta de seguridad del papá hacia una niña afecta al individuo. Los abusos sexuales psicológicos afectan al individuo. Es decir, el entorno participa también para que una persona sea una adicta a alguna sustancia o alguna relación. Entonces, ¿dónde inicia la adicción? En la persona o en el entorno. Pues alguien contestó algo ahí muy interesante y puso 50 y 50. Efectivamente, efectivamente. Es por eso que cuando nosotros escribimos y publicamos el libro El Ladrón, hicimos el modelo de las 5Y. ¿Por qué se droga un individuo y por qué se hace adicto? Por infeliz, por inseguridad, por identidad, por la influencia o por la ignorancia. Y aquí está el entorno y también está el individuo individualmente. Pueden ser las dos cosas. Bueno, hasta aquí. ¿Cómo la ven con este tema de la jaula de las ratas? Estos experimentos que se hicieron para encontrar la causa de por qué una persona era adicta. Acá en Instagram dice un brother, dice, el hombre se ha buscado muchos males, pero Cristo está ahí para rescatarlo. Órale, machín. Juan Carlos dice, ánimo. Edna también. Muy bien. Y por acá, ¿qué dice la gente del Facebook? Marco dice, todo el tiempo ha existido la droga. Ajá, y va a seguir existiendo. Luna María dice, desgraciadamente es una válvula temporal. Pues mira, Luna María, para algunas personas la adicción no es una válvula de escape temporal. Se convierte en una válvula de escape eterna. O sea, nunca salen de ahí. Hay mucha gente que vive en la jaula por todo el resto de sus vidas. La cifra es espeluznante. De cada 100 adictos, solamente 10 van a dejar la droga. Va de nuevo. Por cada 100 adictos que hay, solamente 10 logran salir de una adicción. No es cualquier cosa el tema que estamos tratando, ¿sí? La mayoría de las personas se quedan con la adicción. Por eso es tan importante dialogar sobre esto. Luna María dice, cuando pasa la dosis, todo vuelve a su realidad. Ah, te referías a eso. Exactamente. Claro que sí. Luna Botello. Mira otra Luna dice, saludos, Tato, que Dios te bendiga. Igualmente. Pero en el entorno se mueve mucho tipo de variedad de drogas. También. Claro que sí. Entonces, yo crecí en un entorno donde había mucha droga, pero nunca me drogué. Va de nuevo. Yo crecí en un ambiente donde estaba lleno de droga, pero nunca me drogué. No me drogué cuando mis camaradas se drogaron. No me drogué cuando mi familia se drogó. No me drogué, etcétera, ¿no? Entonces, detrás de una adicción, la realidad para cerrar el punto número uno y continuar con este tema tan interesante, colegas, es que estamos por la raíz del tema, ¿no? Por el punto número uno es, detrás de cada adicción siempre hay una carencia en el corazón. Tenemos que buscar lo que detona esa actividad, ¿ok? Ahora, vamos al punto número dos para entrar en el punto de cómo salgo de la adicción, ¿sí? La adicción es un hábito enfermo. Y esto es importante, amigos del Instagram y de Facebook, que aquí ya vamos creciendo, ya vamos casi 60 personas. Espero que sigan compartiendo esto. Ahí les va. Porque esto es importante comprenderlo para poder salir de la jaula. Si quieres cambiar tu conducta, necesitamos cambiar primeramente nuestra manera de pensar. Entonces, todo hábito, va de nuevo, todo hábito tiene tres factores. Todo hábito tiene una situación, tiene una acción y tiene una recompensa. Ahorita lo voy a explicar. Todo hábito tiene una situación, tiene una recompensa. La situación puede cambiar o no puede cambiar. Ejemplo, llega un morro de la escuela, bueno, ahorita no hay escuela, llega un morro del trabajo, bueno, llega un morro de la escuela a su casa y llega cansado, come, está solo en su cuarto, está aburrido y lo que hace es, se pone a ver porno. No tiene nada que hacer. Escenario número uno. Escenario número dos. Llega una chica, igual, del trabajo, una morra ya grande, una muchacha, llega cansada del trabajo, estresada, muchos pendientes, ¿verdad? Es una chica que tiene, que está divorciada y cuando llega a casa, pues, se da cuenta que el hijo no está, anda de vago. Entonces, ¿qué hace? Saca un tabaco, ¿no? Esa es la situación. Se pone a fumar porque se siente estresada y ahí se pone a leer o etcétera, pues, ¿no? Para esperar a que venga el muchacho. Situación. Otro escenario. Llega una otra persona, un hombre, llega a su casa, igual del trabajo, mismo escenario estoy poniendo. Llega del trabajo cansado, estresado, come, descansa y se pone a ver una película interesante, educativa, se pone a leer, sale a hacer ejercicio, sale a que le pega un poquito el sol, visita a un familiar. Es decir, la situación era la misma en los tres casos. ¿Qué fue lo que cambió, amigos de Facebook? La acción. La acción cambió. Y si tú cambias la acción, la situación a veces no la vas a poder cambiar. Oye, mi esposo se murió, Tato. Estoy en una depresión enorme. Tal vez eso no lo vas a poder cambiar. Me acabo de divorciar. Pasó esto, pasó el otro. Tal vez eso no lo vas a poder cambiar. La situación no la vas a poder cambiar. Pero lo que sí puedes cambiar es la acción que sigue después de ahí. Porque según la acción, vas a obtener una recompensa. Entonces, hay que revisar cuál es la situación que está atrás de la conducta adictiva. Ay, me cansé un poquito con eso. Espero estarme dando a entender por qué esto es vital para salir de una adicción. ¿Qué situación? ¿En qué estado estás cuando te da la ansiedad de ver pornografía? ¿En qué situación estás cuando te da el deseo de vomitar la comida? Eso es una adicción también. ¿En qué situación estás cuando tienes el deseo de drogarte, de consumir coca, de consumir marihuana, cigarro, alcohol, lo que sea? ¿Cuál es la situación? Cuando tú identificas la situación que está detrás de la acción, la puedes, puedes cambiar la acción y vas a obtener una recompensa diferente. ¿Qué recompensa recibe el morro que llegó del trabajo, que está aburrido y que se pone a ver porno? ¿Cuál es la recompensa? Lujuria, deseos sexuales desordenados, ¿verdad? Puede llegar a una adicción, distorsión sexual, etcétera. ¿Cuál es la recompensa que recibe la muchacha del escenario número dos, que empieza a fumar porque está estresada? ¿Cuál es la recompensa? Adicta a la nicotina, ¿verdad? Puede recibir cáncer, puede... tantos efectos nocivos que tiene el cigarro en su salud, comenzando con la adicción, ¿sí? Y número tres, el otro escenario de esa chica que llega y en vez de hacer... tiene la misma situación, pero en vez de hacer alguna actividad que le produzca alguna adicción, ella dice, voy a hacer ejercicio, ella dice, voy a leer un buen libro, ella dice, voy a ver una película, padre, voy a disfrutar, ella dice, voy a ir con la familia, ella dice, voy a salir a caminar, ella dice, voy a ir a ayudar, voy a donar una hora, a ir al centro comunitario, a un lugar, a limpiar, a hacer algo, ¿qué recompensa va a tener ella? Una recompensa de gratitud, una recompensa de bienestar, una recompensa de felicidad, de amor. ¿Cómo ven hasta aquí? Con estas tres cosas que tiene un hábito, los leo amigos de Facebook, porque no quiero ir muy rápido, salir de una adicción es importante entender los tres componentes que tiene un hábito, situación, acción y recompensa. Los leo. Aquí en fe voy a traer una guasanga, eh. Dice Gladys, Dios existe y te ayudará a salir de este sufrimiento. Ahorita vamos a hablar del poder de la fe, porque el hecho de decir, Dios me va a sacar, pues, pues está bien que lo creas y que lo digas, pero la fe sin obras está muerta Gladys, la fe sin obras está muerta. Yo quiero, si Dios me va a dar un carro nuevo, ¡claro que sí! ¿Y qué dice Dios? Bien, mico, a chambear se ha dicho, levántese más temprano, yo te voy a dar la fuerza, a la energía, a la sabiduría, pa' que dobles turno y llegue ese cheque. ¡Claro! Así funciona el mundo espiritual, ¿no? Y lo mismo pasa en las adicciones. Me acerco, le pido a Dios, ¡claro! Dios me da lo que yo necesito para avanzar. ¿Qué más acá? Isaac. En los dos existe la posibilidad, pero las amistades de tu entorno influyen mucho y las bases que te dejaron tus padres o tutores son los que te ayudarán para poder resistir a lo que venga. Esa es muy cierto. La identidad se conforma por tres cosas, por tus decisiones, por tus relaciones y por tus familiares. Y la identidad tiene mucho que ver en la adicción. Alejandra. Bueno, no puso nada. Rosa. Hola. Yadira dice. Yadira Santa Cruz dice. ¿Qué se recomienda hacer al internar a un adicto en un centro de adicciones? Dejarlo completamente para que valore lo que tiene o visitarlo y apoyarlo constantemente. Me está preguntando, amigos de Instagram, una compañera dice. ¿Qué debo de hacer si interné a un hijo, a un familiar en un centro de rehabilitación? ¿Lo debo de visitar o no lo debo de visitar? Bueno. Yo considero. Número uno. Yadira. Cada persona tiene un proceso diferente. ¿Sí? Si es la primera vez o la segunda vez que este familiar ha sido internado, por supuesto que uno lo debe de visitar. Claro que sí. No está nada malo. Ir a ver cómo está tu familiar, tu hijo, tu esposo. Claro que sí. ¿Verdad? No pasa absolutamente nada. Le puedes dar una palabra de aliento. Le puedes llevar un buen libro. Que lo lea allá adentro, ¿verdad? Que le puedes dar un buen abrazo. Le puedes ir a recordar por las cosas que hay que luchar. Que lo amas. No pasa nada. Y si tiene muchos internamientos y lo quiere seguir visitando también. No pasa absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque el problema no está en el centro de rehabilitación. Él ya está valorando porque se levanta a las 5 de la mañana y no come lo que él quiere. Y ahí hay reglas, ya ves, en tu casa. No. La clave está en el seguimiento. Es muy rara la gente que se rehabilita en un centro de rehabilitación. Muy, muy, pero muy rara, ¿eh? Muy rara. Muy raro. La clave de salir de una adicción está en el seguimiento. En entender la adicción. En entender lo que te hace llorar el corazón. Entender y comprender qué te duele. De qué no has sanado. Cuál es la herida que traes por dentro. Cuál es el detonador que te lleva a la adicción. Ahí está la clave para salir de una adicción. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces. Dice Blanca. Los tiempos de Dios son perfectos. Tal vez no nos toca ver la conversión de nuestro familiar. Hay que preservar en la oración. Sin duda. La oración del justo puede mucho. La oración mueve montañas. Eva dice. Se debe de internar en contra de su voluntad una persona. Acá, amigos del Instagram. Damaris. ¿Qué onda, Damaris? ¿Cómo estás? Qué buena foto. Dice Evelyn. Dice. Nos dicen acá. Nos preguntan que si se debe de internar a una persona en contra de su voluntad. Tengo un curso en línea que dura 10 horas. Yo se lo recomiendo para poder destapar estas dudas de una manera más completa. Pero te voy a responder. Eva. La alarma para internar a una persona en contra de su voluntad. La primera alarma es que ponga en riesgo a la familia. Si el adicto o la adicta pone en riesgo tu casa. Hay que moverlo inmediatamente de ahí. Inmediatamente. ¿A dónde? A donde sea. De todas maneras, si no quiere. Le va a servir poco el proceso. Pero no lo estás haciendo para que se rehabilite. Lo estás haciendo para salvarle la vida a él y a ti. ¿No? ¿Cuál es tu función? Que mientras él esté rehabilitándose, tú hagas una estrategia de rehabilitación familiar. Eso lo explico en el curso. Bien. Luna María dice. Yo quiero entender la adicción. Quiero que todos los adictos salgan de esa situación. Que me da mucho enojo de ver cómo los trae el chamuco. Había un león. Había un león grande, enorme, con una melena grande, así, bonita. Ojos saltados, negros, pestañas grandes. Ese león trabajaba en un circo. Tenía unas manos enormes. Rugía el león. Era impresionante. Toda la gente se quería tomar fotos con él. Y un día, un día, olvidó el domador del circo. El domador del león. Olvidó cerrar la jaula. ¿Y saben qué dijo el león? Puso la mano aquí en la cabeza y dijo. ¿Me voy o no me voy? ¿Me voy o no me voy? Y empezó a evaluar el león. El león dijo. Aquí, en el circo, tengo comida. Tengo agua. Tengo un lugar donde dormir. Y pudiendo tener la jungla, la selva, el mundo, la libertad. Este león decía. ¿Me voy o no me voy? Y es algo muy similar a la vida de un adicto cuando está en casa y la familia no lo motiva o no le da un empujón santo a que empiece su proceso de rehabilitación. Hay muchos leones en casa, hombres y mujeres que tienen grandes talentos, grandes dones que Dios les ha dado y nunca van a salir de la jaula. Porque ahí tienen todas las comodidades. Entonces, cuando una familia entiende cómo es su lugar, cómo puedo ayudar a un adicto en recuperación, lo motiva y lo empuja a que viva su proceso. Porque la libertad no es gratis a que viva su proceso y empiece realmente a pagar un precio o a pelear por salir de esa adicción y ser libre. Entonces, contestando la pregunta que me hacía Luna, es bien importante que el entorno donde está el adicto, la familia, se capacite, comprenda para que pueda ayudar. Yo recuerdo cuando mi mamá, mi hermana Lorena, falleció hace dos años, cambió de casa, se fue a vivir con mi señor. Y mi mamá se hizo una experta en tratar a personas con cáncer. Mi mamá sabía qué darle de comer, sabía qué le hacía daño, sabía qué no debía darle, sabía la dieta, sabía todo. ¿Saben por qué? Porque para ayudar a un enfermo tienes que prepararte. Y eso es lo que le digo a una familia. ¿Quieres sacar a un...? Bueno, no lo puedes sacar tú de la adicción, tú no lo puedes curar, pero sí lo puedes ayudar. ¿Quieres ayudarlo? Capacítate para que lo puedas ayudar. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos aquí amigos de Facebook y de Instagram y de YouTube? Vamos a entrar en la parte final. Acabo de hablar con una mujer que compró... Bueno, me habló para unas cosas de su hijo y me dijo lo siguiente, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y me dijo, tatu, yo dejé las drogas hace ocho años, pero por dentro me siento como una adicta, me dijo. Yo dejé las drogas hace ocho años, pero por dentro vivo y me siento como una drogadicta, me dijo. ¡Qué profundo eso! ¿Por qué creen ustedes? Los leo, porque ya me cansé de hablar. Para entrar en la parte final de este mensaje. ¿Por qué crees, Danny Flower? Que esa muchacha me dijo que, aún habiendo dejado las drogas, se siente como una drogadicta por dentro. Rosy dice, mi hermano escuchaba la palabra de Dios, ¿qué le debemos, qué le dábamos? Y la propuesta de un internamiento, creo que ahora está asimilando el proceso dentro de ahí. Ok, gracias Marco, saludos, Blanca. Programas de autoayuda para la familia, familias anónimas. ¡Uy, Alanón, buenísimo! Xochitl Orduño dice, porque no hay sanidad completa. Así es, ¿qué más? Tato, gracias por estas pláticas, son de mucho interés. Saludos, Ariel. Gracias, Ariel. Qué bueno que lo valoras, brother, muchas gracias. ¿Por qué creen, amigos de Instagram, que una morra dejó de drogarse, pero por dentro sigue viviendo como una prisionera? Como cuando era adicta. ¿Por qué creen? Porque es un proceso, dice Xochitl. Blanca dice, porque no ha sanado interiormente. Marco dice, necesita perdonarse. Fíjense qué profundo lo que me están poniendo, eh. O sea, no es poca cosa lo que me están poniendo. Denis dice, porque solo dejó de consumir y no llevó el programa de 12 pasos. El programa de 12 pasos es un proceso, ¿verdad? Sonia, ¿por qué crees? La pregunta que hice. Lana René dice, no sanó las heridas que le generaba el sentimiento. Qué grueso, ¿no? Acá en Instagram dice, asandecor. Ah, discúlpame si dije mal tu nombre. Dice, falta de identidad, vacío en el corazón. ¿Saben una cosa, compañeros y compañeras? Las personas, malamente, buscamos nuestra seguridad a veces en tres cosas. Buscamos nuestra seguridad en las personas, en los lugares o en las cosas. Buscamos la seguridad en la pareja, en los hijos, en los padres. Buscamos la seguridad en el trabajo. Tengo un trabajo, ya me siento seguro, ¿no? Te da estabilidad, pero tu seguridad a veces no es necesario. ¿Cuántos empleos se perdieron? Buscamos la seguridad en las cosas, el dinero. Si yo tengo, si tengo esto. La realidad es que la fuente de alegría, de amor y de paz está en el Creador. Dios es la fuente de amor, de alegría y de paz. Cuando empezamos a tomarnos de los pies del Salvador, cuando empezamos a tener una vida de oración cerca de Dios, de quien nos diseñó y nos creó, empezamos a recibir paz, seguridad, tranquilidad, amor para amar. Y alegría, ¿no? Entonces, Denise dice, porque está vacío su corazón de las tristezas, pero Dios todavía no está en él. Interesante, ¿no? Lana dice, Lana René, consumir droga solo es una de las características de un adicto. Ella solo dejó de consumir. Aún hay muchas cosas más por las que debe ser el adicto. ¡Exactamente! El problema no es la adicción. El problema está aquí adentro. Lo que me hace sufrir. El problema es las envidias que vengo cargando. El problema es las ausencias que tuve. El problema son las cicatrices, los abusos que no perdoné. El problema es la falta de amor. No me acepto porque peso mucho, porque no tengo peso. No me acepto porque soy negro, porque soy blanco. No estoy a gusto porque me falta una oreja. El problema es que no estoy a gusto porque no tengo lo que otro tiene. No estoy a gusto porque siento vergüenza, porque no he logrado lo que he querido. O sea, ¿cuántas cosas nos roban la satisfacción personal? Eso es el ladrón. El ladrón. Lo que me está robando eso, ahí se esconde la adicción. Para yo salir de la adicción, tengo que identificar, tengo que identificar qué es lo que me está provocando esa actividad llamada adicción. ¿Sí? Falta de aceptación entre tantas cosas. Ahora, yo les quiero dar una recomendación a toda la raza que me está viendo que quiere dejar una adicción. Muchas veces tú eres adicto y ni cuenta te das. Rápidamente. Quieren saber en 20 segundos si toda la gente que nos está viendo tiene una adicción o no. Quiere saber en 20 segundos si eres un adicto o no. Ya sé qué pasó por tu mente. No, Tato, si yo no uso drogas. ¿Y qué tal andas en la pornografía, en las infidelidades, en las relaciones tóxicas, en las codependencias, en la comida, la gula, el alcohol, el tabaco, etcétera? ¿Cómo podemos saber en este momento si tenemos una adicción o estamos en peligro de ser adictos? rápidamente para cerrar este punto te voy a hacer una pregunta y lo que contestes en tu mente ahí se esconde tu adicción. La pregunta es ¿qué haces a escondidas? ¿Qué haces a escondidas? ¿Qué hacen a escondidas los de YouTube? ¿Qué hacen a escondidas los de Instagram? ¿Qué estás haciendo a escondidas, Facebook? ¿Qué haces a escondidas? ¿Con quién te ves a escondidas? ¿Qué ves en el celular a escondidas? ¿Qué consumes a escondidas? Porque lo que haces a escondidas ahí se esconde el hábito que se va a enfermar llamado adicción. Otra clave para identificar una adicción eso que vino por tu mente déjalo de hacer por 7 días 7 días deja de tomar 7 días deja de fumar 7 días deja de ver porno 7 días deja de tener sexo con alguien que no es tu pareja 7 días deja de vomitar la comida 7 días deja de apostar 7 días deja de comer comida chatarra deja de comer Coca-Cola y comida chatarra 7 días si en 7 días tú puedes dejarlo a lo mejor no es una adicción pero si no puedes estás dentro de una jaula y tú lo sabes recomendaciones para salir de la jaula número 1 haciendo una recopilación de todos comprender que una adicción es un hábito enfermo y que el hábito tiene 3 cosas situación acción y recompensa la situación a lo mejor no la voy a cambiar la situación a lo mejor no la voy a poder cambiar Tato no tuve papás siempre me han digado el amor no lo vas a poder cambiar pero lo que si puedes cambiar es la acción que sigue una señora en uno de mis cursos me dijo Tato yo me harté de que mi marido es alcohólico me harté ya no le voy a hacer el esfuerzo por ayudarlo y que vas a hacer ahora hacer lo que tu estas diciendo hacer acciones para superarme personalmente porque me ha estado arrastrando 10 años en su alcoholismo pero ahora me voy a meter a los cursos voy a leer tus libros voy a ir a hacer esto voy a ahorrar dinero para viajar voy a hacer esto voy a empezar a ayudar voy a eso es ella estaba sobreviviendo y ahora ha decidido vivir entonces número uno es comprender las tres cosas de un hábito situación acción y recompensa la acción que tomemos nos va a dar una recompensa y luego número dos para salir de una adicción es muy importante acercarnos a un grupo que nos pueda dar apoyo los grupos de doble A de narcóticos anónimos los grupos de la iglesia son gratuitos el que quiera salir de una adicción no tiene que pagar solamente en Sonora hay como 100 grupos de doble A en Hermosillo hay como 80 no sé hay muchos entonces acércate a un grupo acércate a una iglesia si es posible donde tenga grupos en casa porque esos son los grupos que te van a ayudar a darte ánimo fuerza ¿verdad? otros que ya vivieron tu proceso acércate a un terapeuta que te pueda ayudar si tú eres un adicto a las drogas lo que tú necesitas es una razón para vivir no necesariamente tantos tratamientos ni medicamentos acércate a un grupo y en ese grupo si hay resilientes gente que salió de una adicción en ese lugar vas a conocer el amor que te hace falta en ese lugar vas a conocer la misión que tu creador ha diseñado para ti y cuando tú conoces tu propósito en la vida tu vida se revoluciona a los 21 años yo entendí que yo estaba vivo para hacer crecer a las personas con las que trabajo y a partir de ahí he tratado y he trabajado para que todos los que yo trabaje con ellos crezcan mi misión es que crezcan los que están enfrente de mí hacer crecer a las personas es mi propósito si en este en vivo yo logré hacerte crecer aunque sea poco estoy cumpliendo mi propósito en la vida y eso que tanto eso para que me sirve me siento feliz me siento satisfecho siento que mi vida vale la pena siento que estoy vivo para algo y funciona la mayoría de las personas no saben para que están vivas y el adicto menos entonces acercarte a Dios tiene beneficios porque te estás acercando al amor a la paz y a la alegría consejo número 3 ahorita los voy a leer a todos consejo número 3 para entrar en el cierre de este en vivo muchas gracias a la gente de Instagram que nos ha acompañado Ana se acaba de unir Ana muchas gracias por la ayuda que nos has dado a la fundación gracias por donar tu talento a nuestra causa muchas gracias tercer tip para dejar una adicción tercer tip para dejar una adicción quiero decir la palabra correcta y tengo aquí mi powerpoint donde doy mis cursos y en una parte tengo las 5 R's de la restauración de un adicto en recuperación el último consejo es rendir cuentas necesitas a una persona cerca de ti a quien le estés rindiendo cuentas si tú quieres dejar una adicción acércate a una si eres mujer acércate con una mujer madura que haya vivido tu proceso no necesariamente pero alguien que esté dispuesto a escucharte si esa persona es muy importante si eres un hombre acércate a un varón que tenga firmeza porque él va a ser un líder para ti alguien que tú admires acércate y platícale cómo te sientes habrá veces que vas a sacar el sufrimiento y se lo vas a poner en sus manos es importante habrá veces que le vas a pedir un consejo o habrá veces que le vas a hablar para decirle ya no aguanto ya no aguanto necesito el alcohol ya no aguanto necesito la marihuana ya no aguanto necesito el cristal me estoy quemando por dentro y este cuate va a tener una palabra para ti es importantísimo que tengas una persona a tu lado en los grupos le llaman padrinos en otros lados le llaman líderes en otros lados le llaman pastores como les quieran llamar ten a una persona cerca a quien le puedas rendir cuentas establece una disciplina espiritual en tu vida involucra la área espiritual en tu vida eres un adicto o una adicta en recuperación todos los días haz oración todos los días lee algo que pueda fortalecer tu manera de pensar que te haga crecer por dentro que te haga sanar por dentro lee y no te canses de leer leer no engorda entonces lee todo lo que puedas involucra a Dios en tu vida Dios te va a sanar tú no te puedes a veces sanar tú misma pero Dios puede meter esa mano en tu corazón para arreglar parte de lo que no hemos podido solucionar nosotros acércate a un grupo acércate a una comunidad acércate a un amigo a una persona quiero decirte que no estás solo te sientes solo te sientes sola pero no estás sola te sientes solo pero no estás solo el Espíritu de Dios es omnipresente está en todo lugar y también estoy yo para escucharte para leerte mucha gente mucha gente me escribe mucha gente me ponen unos pergaminos ahí en los inbox escríbelo sácalo hay gente que te ama y que está dispuesta a escuchar tu dolor y no está mal yo también tengo muchos dolores por dentro yo también batallo yo también hay cosas que que no controlo mi ira a veces cada quien batalla con sus áreas pero te hablo a ti que quieres dejar esa adicción te hablo a ti que quieres salir de esa jaula entonces no no estás solo lo único que necesitamos es que tengas hambre hambre de cambiar yo traía para ustedes 10 consejos para dejar una adicción 10 consejos pero una cosa nos fue llevando a otra verdad voy a leerlos voy a empezar en facebook gracias yo creo que tenemos como unos 40 comentarios o más nomás aquí en facebook voy a leer algunos rosy dice la comunicación con dios creo que es la sanidad sin duda sin duda luna maría dice amén gloria a dios la paz que sobrepasa todo entendimiento es la fuente grecia montoya vania dice a mi también me interesa que les interesa el curso mándenme un inbox si quieren el curso el libro mándenme un inbox y ahí lo tenemos en línea ya está cargado lo puedes ver como una película de netflix dulce dice tal vez la falta de aceptación es una causa jose para uno como adicto ojo con lo que dice jose para uno como adicto y cansado de todo esto el escuchar cosas como estas lo hacen pensar aunque aún se puede es excelente mi brother si estuvieras aquí te diera un abrazo carnal pero dale para adelante campeón que tu familia te recuerde jose como un guerrero men si te vas a morir muérete peleando pero que no te recuerden como un cobarde como un cuate que se cansó de luchar no señor men muérete en la raya si lo has intentado cien veces vuélvelo a intentar y si te vuelves a caer no importa otra vez pero que tus hijos o tus familiares o tus amigos digan el vato si es cierto tal vez nunca lo logró porque no sabemos eso solamente lo sabes tú pero si nunca se lograría ese éxito de salir de esa adicción por lo menos lo intentó y eso me consta ese es un legado men mi papá brother no me dejó una empresa no me dejó dinero en el banco no me dejó joyas me dejó su ejemplo 39 años sin tomar para qué quiero más men eso me dejó esa es la herencia que tengo tú crees que no voy a estar agradecido con él el ejemplo lo que me dio entonces él pagó un precio para que yo no fuera alcohólico entonces te paso ese tir mi José Ana Sánchez dice me interesa por favor mándenme inbox Ana y con mucho gusto te doy la información del curso Rosy dice y esa comunión es una relación la dará todo él dará la alegría la paz y el perdón así es Rosy Marco invítenla al anón adelante hay que ir a los grupos del anón Juan Quintero un brother de Sinaloa dice programas tratan emociones el alma Dios trata el corazón el espíritu muchos se enfocan solo en el programa sin entender quién es Dios y cuál es nuestra posición en él sin duda mucha gente cree que al dejar una sustancia o una droga creen que ya es la victoria conozco muchos muchas personas incluso en los grupos hay muchas personas que dejaron el alcohol o la droga y son bien infelices viven amargados frustrados porque cambiaron una conducta cuando logras cambiar tu manera de pensar y involucras al Espíritu Santo dentro de ti todo empieza a tomar como un engranaje ¿no? muy bien Ana ok ¿qué más? Eric ah mi cuñado saludos Liz Valencia dice si es un hombre y me rinde cuentas a mí porque porque tengo más fortaleza Liz si es tu pareja ese hombre aunque fuera tu pareja lo recomendable es que el hombre busque a un hombre maduro porque los hombres tenemos la naturaleza de ser hombres es como una mujer que está dejando una adicción y se acerca a un hombre ¿no? o sea el hombre por más que quiera ayudarla va a llegar el momento en que ella se va a privar de muchas cosas o el hombre no va a entender muchas cosas como si la va a poder entender y ayudar otra mujer la Biblia dice que hombre con hombre se afilan los fierros es por eso porque entre hombres nos podemos comprender mejor ¿sí? entonces yo no estoy diciendo que si él es tu pareja yo no estoy diciendo que no te platique sus emociones sus sentimientos no, 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 no en el matrimonio somos un libro abierto claro que sí lo que yo trato de decir es que en el proceso de rehabilitación necesita un varón firme si es un hombre y si es una mujer una mujer firme a un lado de él es la sugerencia excelente libro lo recomiendo al diez mil por ciento muchas gracias muchas gracias salud a la Miriam que se va uniendo ya vamos a terminar Miriam Chihuahua leyendo más comentarios Sonia dice yo solo sé que una buena recuperación sé que una buena recuperación y no volver a los malos hábitos es caminar de la mano de Dios orar y llenarte de su espíritu santo para vencer ansiedades combinándolo con un programa de doble A buenísimo tu comentario muy bueno Marco dice lo primero es cambiar viejas amistades nuevos amigos y querer cambiar tener un deseo sincero yo creo Marcos que antes de hacer cualquier cosa debemos de tener humildad para buscar a Dios y empezar a leer o a buscar entendimiento para renovar nuestra manera de pensar y eso tiene un impacto en la conducta y luego dice Blanca reuniones de autoayuda muy bien Alba dice amén el vacío de Dios en el corazón es el que tenemos que llenar ajá muy bien Gladys excelente consejo gracias Sarai dice con Dios todo es posible claro que sí con tus propias fuerzas es muy difícil con las fuerzas de Dios todo se logra así es último comentario Mari Guerrero dice amén dejar vacíos de vicios y malos hábitos y llenarlos con el amor de Dios la palabra y la alabanza amén muy bien y por acá en Instagram Miriam llegó tarde pues Miriam muchas gracias por la ayuda cuando nos ayudas a traducir cosas tengo una amiga ahí que hay veces que yo ando en Estados Unidos queridos